Varios menores de edad se encuentran desaparecidos. Bueno, y todo ello, Vanessa, se ve reflejado en la activación de la alerta Alba Kenneth. Imagine usted lo difícil que ha de ser para una familia que uno de sus piembros sea arrebatado. En Guatemala, solo en lo que va del 2016, han sido activadas 3,273 alertas Alba Kenneth, un sistema de alarma que informa a las diferentes instituciones de la desaparición de un menor de edad. De estas, 1,188 niños, niñas y adolescentes se encuentran desaparecidos. Casi un 70% de las alertas que se activan a nivel nacional en la unidad operativa corresponde a adolescentes mujeres, comprendidas entre la edad de 13 años y menos de 18, es decir, 17 años. Los departamentos que más alertas se activan casi siempre son los departamentos de Guatemala, de Escuintla, de Altaverapaz, de San Marcos. Es por eso que instituciones buscan que estos menores no queden en el olvido, pues sus padres nunca se darán por vencidos de encontrarlos. Pero que es una situación que se vive con mucho dolor en las familias, con mucha incertidumbre, con mucha preocupación de no saber si se está haciendo el trabajo de parte de las autoridades, si no se está haciendo, si hay indicios, si no hay indicios. Es decir, las familias lo viven con mucha ansiedad, con mucha preocupación. Los padres deben concientizar a sus hijos de la magnitud que tienen los grupos organizados de trata de personas, explotación y violencia sexual. Siempre tiene que darse en el lugar, comunicación, amor, siempre informarle a estos niños, a estas niñas, a estos adolescentes, cuáles son los riesgos colaterales que conlleva la desaparición de ellos, que estén informados de la situación. Tele diario Información Actual.